Yo soy el titular de Ventancuero Perón Turístico, una empresa que fundó mi madre hace más de 40 años. Representamos como marcas principales a Costa Crucero, la línea aérea de barcos italiana. Y vendemos Europa, Asia, Mediano y Lejano Oriente. Tenemos esos productos como pilares de la empresa. Tenemos dos productos muy bien pensados para todo esto del tema del COVID. Uno de ellos es el alquiler de autocarvan en Europa. Autocarvan de súper lujo, todo está en la web. Ahí van a encontrar los modelos, hay para dos personas, para cuatro, para seis. Tienen ducha, muy bueno equipadas, todo a nivel europeo. En Europa es muy cómodo viajar en autocarvan. Realmente es un producto que se usa mucho. Es un producto de aventura. Tenemos que entender que no es un producto que estamos acostumbrados. Es un producto muy lindo, es un producto que vale la pena tomarlo. Y el otro producto que tenemos es el alquiler de veleros o catamaranes, que son muy cómodos, que te podemos alquilar con capitán a bordo. Y realmente también por todo el Mediterráneo o por el Caribe, Polinesia. Hay muchos destinos que los puedes armar por tu cuenta, con tu familia, con amigos. Es aventura. Pero bueno, realmente son cosas que hoy pueden andar muy bien. También estamos teniendo consultas y es un producto realmente muy bueno. Con lo cual, bueno, hoy solo tenemos ganas de viajar. Yo creo que apenas se puede acomodar esto. Voy a ser el primero que me vaya. Y bueno, nada, esto empezó y así como empezó se va a ir. Así que nada, hoy cuidarnos. Y yo creo que falta poquito para que podamos viajar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!